Aleluya, gloria a Dios, se habían venido cada uno de ustedes a este lugar hermanos vamos a proclamar que el culto de hoy va a ser maravilloso, gloria a Dios el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder todo de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder el culto de hoy va a ser maravilloso porque Jesús va a derramar de su poder derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder que lindo es el Señor, gloria a Dios, aleluya estamos contentos hermanos porque estamos en la casa del Señor y lo más maravilloso es que los hemos reunido para alabar a un Dios vivo gloria a Dios, aleluya, a ese que los rescató de la miseria del pecado y nos ha hecho libres para adorar y glorificar su nombre que lindo es el Señor, así es que si usted quiere ver un culto encendido empiece a ponerle leña al fuego, amén, gloria a Dios, aleluya no sé si la hermana que canta está lista, no sé si ya llegó la hermana que canta le vamos a pedir a mi hermana Lilia que nos cante en los congregacionales entonces amén, gloria al Señor, así es que gozémonos y alegrémonos hermanos porque estamos en la casa del Señor y así dejamos a mi hermano Pedro Cruz que él va a estar dirigiendo el culto en esta tarde, gloria al Señor yo les bendiga hermanos y hermanos, yo les bendigo una vez más, quien vive y a su nombre y su pueblo, le damos gracias a Dios primeramente amados hermanos por este privilegio que nos concede después de estar en este lugar con el propósito de adorar y exaltar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, así amados hermanos le voy a pedir que aleluya, abra la Biblia en el Salmos 42 cuando todos tengan amados hermanos, el Salmos 42 me contesta con fuerte amén dice mi alma tiene sed de Dios bendito sea el nombre del Señor, le damos la bienvenida a aquellos que están viendo por medio de la internet, aquellos que posiblemente estarán escuchando por la radio sean bienvenidos en el nombre del Señor a este lugar donde los hijos de Dios adoran al que vive y reina por los siglos de los siglos leamos la palabra amados hermanos en el libro Salmos 42 para la gloria y la honra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así claman por ti oh Dios, el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días donde está tu Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta porque te abates su alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermanitas desde el monte de Mizar un abismo llama a la otra la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios, roca mía, ¿por qué estás olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abates su alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío hemos venido a este lugar, amado hermano con ese propósito de adorar y exaltar el nombre del Señor porque Él es digno de suprema alabanza, adoración y exaltación porque Él puso cántico nuevo en nuestra boca, Señor, amado, aleluya y por eso venimos en palabras de oración, amado hermano dándole gloria y alabanza hay que vivir por los siglos de los siglos Padre bueno, santo y eterno que estás en los cielos, Señor amado aleluya, Señor, te bendecimos y te adoramos Señor, porque Tú eres bueno, Señor y porque para siempre es Tu misericordia le damos gracias, Señor amado por este día que Tú nos concedes la vida le damos gracias, Cordero Santo, aleluya Señor amado porque nos trajiste con bien en esas calles llegar a este lugar, Señor amado Padre amado, bendice a cada uno de mis hermanos que estén en este lugar como aquellos que se van a seguir añadiendo Padre amado, le pedimos que Tu Espíritu Santo Señor de la gloria sea tomando control, Señor ministrando desde el más pequeño hasta el más grande Señor amado, le pedimos perdón por nuestro pecado nuestra falta, nuestros errores que cometemos consciente inconscientemente Padre amado y le pedimos Señor que Tu Espíritu Santo Dios de la gloria sea reventando las cadenas pudiendo los yugos Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda hechicería toda brujería toda santería Señor amado y le pedimos que sea Usted Señor Eterno aleluya levantando el caído sanando a los enfermos libertando a los cautivos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús de Nazaret Señor amado que sea Usted usando cada siervo cada sierva Señor amado toca ese instrumento a pensar aquí al frente Señor amado que todo lo que hagamos lo hagamos con amor que todo lo que hagamos sabiendo Señor amado que este lugar hemos venido a adorarte no a perder el tiempo hablarnos unos con otros en medio del culto mientras están predicando Señor amado a pagar todos los teléfonos Padre amado aquí está un pueblo Señor amado agradecido sabiendo Padre amado que este es tiempo Señor Eterno debemos de dárselo Señor amado sirviéndole con temblor y con temor al Rey que vive y reina y permanece para siempre y eternamente Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias Señor porque Tú vives porque Tú reinas Señor amado y que sea Usted usando Señor amado aleluya que trae las congregacionales Señor Eterno y que salir de este lugar salgamos diferentes hemos venido Señor amado por fe Señor Eterno que salimos diferentes por la fe dice que los muros de Jericó se caían bendito sea su nombre para siempre Señor le adoramos y le exaltamos porque digno eres de suprema alabanza de suprema adoración por los siglos de los siglos soberano Dios Señor en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret Padre amén Señor y amén gloria a Dios así amados hermanos dejamos la hermana que va a cantar las congregacionales y lo gozamos aleluya cantando esas congregacionales amados hermanos gloria a Dios Dios le bendiga hermanos damos gracias al Señor porque nos permite estar otro día más en la casa del Señor sean bienvenidos cada uno de ustedes y así los que lo están mirando también le damos la bienvenida y los amigos vamos a cantar la alabanza la número 65 marcha con gozo pueblo del Señor con alabanzas y glorias al Criador mirada a Cristo que humilde te invita que te regrese al banquete del amor este es el pueblo que Dios ha escogido será esparcido por el mundo y el error más ahora con piedad lo ha recogido ven a recrearte en el banquete del amor y por el mundo con este gran mensaje a toda tribo lengua y pueblo y nación es el mandato de Cristo el Salvador que se predique su santa salvación este es el pueblo que Dios ha escogido por el mundo y el error más ahora con piedad lo ha recogido ven a recrearte en el banquete del amor ven pues hermano trabaja con empeño en la labor de Cristo el Salvador hay en el cielo corona te espera si en tu gloria le empeñas con valor este es el pueblo que Dios ha escogido eres partido por el mundo y el error más ahora con piedad lo ha recogido ven a recrearte en el banquete del amor gloria a Dios aleluya el Señor nos ha mandado que prediquemos la palabra del Señor hermano y así vamos a cantar la número 232 yo espero el día alegre cuando Cristo volverá yo espero yo espero el día alegre cuando Cristo volverá pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará oh que gozo este pensamiento a mi alma en que Cristo venga al mundo otra vez oh Jesús vendrá al mundo otra vez gloria a Dios si Jesús vendrá al mundo otra vez aleluya le veremos en la nube con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez la venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador todas lágrimas se jugará por nuestro salvador cuando Cristo venga al mundo otra vez oh Jesús vendrá al mundo otra vez gloria a Dios si Jesús vendrá al mundo otra vez aleluya le veremos en la nube con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez llegará a los santos a Sion con gozo eterno y en todo el santo monte nada daña ni hace mal pues conocerán a Dios entonces todos por igual cuando Cristo venga al mundo otra vez oh Jesús vendrá al mundo otra vez gloria a Dios si Jesús vendrá al mundo otra vez aleluya le veremos en la nube con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez el pecado pena y muerte en este mundo cesará mártires y santo con Jesús por siempre reinará cada alma gozará de paz perfecta sin afán cuando Cristo venga al mundo otra vez oh Jesús vendrá al mundo otra vez gloria a Dios si Jesús vendrá al mundo otra vez aleluya le veremos en la nube con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez gloria a Dios aleluya Él viene pronto por una iglesia hermano y esa iglesia somos nosotros vamos a concluir vamos a concluir con alabanza 243 gloria a Dios al Señor yo le quiero servir al Señor yo le quiero servir porque sé que Él me puede salvar pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar he peleado he peleado la batalla Señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe en el mundo tendré que luchar pues yo siendo nacido de Dios de su amor no me quiero apartar he peleado la batalla Señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tenga que dar he peleado la batalla aleluya le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar la corona de justicia y está preparada al que lucha hasta el fin el Señor justo pues notará en el día que tendrá que venir he peleado la batalla Señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar gloria a Dios aleluya estamos esperando esta venida del Señor hermano Dios le bendiga hasta que he llegado mi tiempo gloria a Dios nos gozamos amado hermano cantando esas alabanzas a nuestro Dios porque este es lo que la iglesia necesita amado hermano estar preparado porque Cristo viene dice por una iglesia limpia sin mancha sin arruga amado hermano y para pelear la batalla necesitamos que aleluya el Señor nos llene de su Espíritu Santo porque la Biblia dice que no es con espada no es con ejército sino con su Santo Espíritu porque nuestras armas no son carnales sino que poderosas en Dios para destrucción de fortaleza así amados hermanos vamos a dejarnos individuales y en primer lugar tenemos nuestro hermano Esteban Díaz y todavía hay para uno más amado hermano que se quiera anotar para también cantarle a nuestro Dios aleluya porque Él vive y reina y permanece para siempre y eternamente nos gozamos aleluya en poder estar en este lugar ya que muchos no pueden hermanos pero nosotros tenemos el privilegio de poder estar en el mejor lugar en esta preciosa tarde Dios les bendiga aleluya aleluya gloria a Dios quien vive hermanos aleluya quiero cantar una alabanza para nuestro Dios ya días quería cantar a mi Dios el Dios que me rescató yo creo que ninguno de nosotros no haya sentido la caricia de nuestro Dios amén porque cuando estábamos perdidos usted y yo que nadie nos daba un centavo pero más nuestro Jesucristo pagó el precio amén por eso Él es digno de que le cantemos le adoramos amén quiero cantar una alabanza muy conocido y yo creo que es muy antiguo pero que es digno de cantarlo amén porque está bien escrito diría yo amén aleluya gloria a Dios y quisiera que el hermano esté aleluya gloria a Dios que lindo es mi Cristo cuán grande es su amor yo andaba perdido Él vino y me halló con sus piernas malo Él me acarició tomóme en sus brazos y ahí me arrulló qué dulces caricia las del Salvador caricias que llenan mi alma de amor su voz me asegurará conmigo Él está está para siempre por la eternidad aleluya aleluya oh Señor amado tú eres digno de este alabado Dios tu palabra dice Dios que estás con nosotros hasta el fin del mundo aleluya gloria a Dios que lindo es mi Cristo cuán grande cuán grande es tu amor que diste tu vida por mí en una cruz dejaste tu trono por venir aquí buscando perdido me encontraste a mí qué dulces caricia las del Salvador caricias que llenan mi alma de amor mi alma de amor está para siempre por la eternidad está para siempre por la eternidad aleluya Señor te adoro Dios muchas gracias que la honra sea para nuestro Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya sí amados hermanos muchos de nosotros pues tenemos testimonios tremendos amados hermanos de donde el Señor nos ha sacado y es por eso que en esto sabemos amados hermanos que separada de Dios nada nosotros podemos hacer amados hermanos este gozo que Dios nos ha dado es de aprovecharlo cada día amados hermanos de estar en la presencia de Dios con libertad la Biblia dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad para adorar y exaltar el nombre del Señor así que Señor bendiga a nuestro hermano que cantó esa alabanza para el Señor y vamos a dejar nuestra hermana Lilian Hernández gloria sea el nombre del Señor le den un aplauso al Señor amado hermano porque él está en este lugar dice que él habita en la alabanza de su pueblo y en su pueblo en esta hora le alaba y glorifica su nombre aleluya yo le bendiga hermano le agradezco al Señor el privilegio que nos concede de verdad estar esta tarde para alabar y glorificar su santo nombre quiero entonar una alabanza para honrar y gloria al Señor no pretendo haberlo alcanzado corriendo prosigo la carrera no viendo izquierda ni derecha mi meta está finjada en Jesucristo de pronto el desánimo viene y pienso aquí me detengo una cosa no hago caso el hombre se equivoca solo sigo a Jesucristo una cosa no hago caso el hombre se equivoca solo sigo a Jesucristo esfuérzate 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 escucha su voz sin vacilar no te detenga ya no dudes más para triunfar hay que luchar hasta alcanzar la meta recuerda que el reino de Dios para valiente ser recuerda que el reino de Dios para valiente ser no pretendo haberlo alcanzado corriendo prosigo la carrera no viendo a izquierda ni derecha mi meta está fijada en Jesucristo de pronto el desánimo viene y pienso yo aquí me detengo una cosa no hago caso el hombre se equivoca solo sigo a Jesucristo una cosa no hago caso el hombre se equivoca solo sigo a Jesucristo esfuérzate 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 escucha su voz sin vacilar no te detenga ya no dudes más para triunfar hay que luchar hasta alcanzar la meta recuerda recuerda que el reino de Dios para valientes es recuerda que el reino de Dios para valientes es aleluya yo le bendiga hermano gloria al nombre del señor aleluya que el señor bendiga nuestra hermana Lidia que le hemos cantado esa alabanza del señor y es que es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos dé la fuerza para así adelante que nos dé la fortaleza cada día el deseo el anhelo de buscar la santidad y la paz que sin nadie de esa verá al señor amados hermanos sigamos adelante en la sana doctrina del señor amén así amados hermanos vamos a pasar a lo siguiente que vamos a participar todos posiblemente hay más hermanos que quieran cantarle al señor pero posiblemente por el tiempo no se podrá pero aquí vamos a participar todos amados hermanos que vamos a dar la ofrenda al señor vamos a venir en palabra de oración para darle gracias al señor de lo que nosotros damos porque le hemos recibido de parte de él padre bueno santo y eterno que estás en los cielos en esta preciosa hora señor por todo lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con nosotros que nos corona de favores y misericordia señor amado que nos ha dado todas las cosas que tenemos señor nada nos ha faltado mi rey amado en el nombre de Jesús de Nazaret señor amado que sea usted bendiciendo al dador alegre padre santo tu palabra dice señor amado que si damos nuestro cuerpo aleluya quemar y toda la riqueza la demos señor a los pobres de nada sirve si no lo hacemos con amor padre ayúdanos a dar todo lo que hagamos señor en este lugar con amor para la gloria de tu santo nombre señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret así como decía tu siervo señor aleluya aunque aleluya señor amado en medio de las pruebas en medio de dificultades señor sabemos señor amado que tu palabra dice señor amado que los hijos necesitan y tienen hambre pero lo que esperan es que no tengan falta de ningún bien señor amado en esta hora cordero santo también permita cantar esas alabanzas señor con gozo y alegría cantar esas alabanzas señor amado para la gloria y la honra de tu santo nombre señor amado en el nombre maravilloso y todopoderoso de Jesús de Nazaret pruebe trabajo aquel que no tiene señor porque tu eres bueno señor y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús amén yo les bendiga hermanos dame gracias señor porque nos permite un día más estar en este lugar para levar y bendecir su nombre y vamos a cantar unas alabanzas para el gloria del señor tengo ganas de decir un amén de decir un gloria a Dios de gritar un aleluya que le tumbe hasta la tumba de decirle al mundo entero que se aleje del pecado y que se acerque a Jesucristo que es el único abogado que se acerque a Jesucristo que se acerque a Jesucristo que es el único abogado me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él me voy con él me voy con él a la nueva Jerusalén cuando Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar cuando mi Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén Cristo me dio que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dio que vendría otra vez, que vendría otra vez Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Cristo me dio que vendría otra vez Jo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Estoy esperando yo, yo le estoy esperando. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Y es el poder del Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo. Algo está descendiendo el Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo desde el trono de los cielos del Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo. Estoy confundido a tal manera Oh Señor, ayúdame Pienso que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Oh Señor, ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quemas Quiero sentirlo de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Pienso que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Oh Señor, ayúdame Pienso que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Pienso que sin ti la vida es nada Oh Señor, ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti A dónde iré yo va sin ti, a dónde iré, a dónde iré yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quemas, quiero sentirlo de mil maneras A dónde iré, a dónde iré yo va sin ti, a dónde iré yo va sin ti A dónde iré yo va sin ti, a dónde iré, a dónde iré yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quemas, quiero sentirlo de mil maneras A dónde iré, a dónde iré yo va sin ti Gloria al Señor, aleluya, te abamos Señor y te bendecimos en esta hora Padre Santo Recibe toda honra y toda gloria en esta hora Señor amado, eres grande y maravilloso Padre Santo Bendito sea tu nombre Señor, aleluya Gracias Oh gloria a Jesús, aleluya, puede adorar al oh hermoso pueblo del Señor Podemos adorar a nuestro Dios con nuestras propias palabras Gloria a Dios, aleluya Es verdad que le hemos cantado, le hemos ofrendado Pero ahora digámosle al Señor con nuestras propias palabras Cuánto le amamos Oh gracias Señor amado A dónde iremos, a dónde íbamos hermanos Si nosotros llevábamos un rumbo desconocido Un rumbo de muerte, de destrucción Pero Él cambió en su amor y su misericordia Él cambió vuestro destino Él cambió vuestros caminos de muerte Para darnos vida y vida en abundancia Yo no sé si a usted le agradece a Dios Pero yo vivo agradecido con mi Dios Por lo que Él ha hecho en mi vida De grandes cosas el Señor me ha ayudado Me ha librado, gloria a Dios, aleluya El Señor ha estado conmigo Y yo le garantizo que ha estado con usted también No más que a veces no le damos la gloria Y las gracias al Dios de los cielos Él es el que merece toda gloria Él es el que nos dio la vida hermanos Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados Cuando estábamos dentro del hoyo del lodo cenagoso De ahí los levantó y nos ha sentado En sillas de honra Oh gloria a Dios, aleluya Pero eso no es por así nomás Eso es para que usted y yo adoremos A ese Dios que vive Que reina y permanece Para siempre en vuestras vidas Oh que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Él está aquí en este lugar Él está aquí para bendecir su vida Pueblo Él está aquí para bendecir mi vida Él está aquí para libertarnos Dar los gozos, alegría y paz en vuestros corazones Porque este mundo solo trae dolor, pestilencia Oh sí Señor amado Pero más usted trae paz y gozo a vuestro corazón A vuestra alma Padre Oh le adoramos Señor En saltamos su nombre Padre en esta hora Gracias Dios mío por permitirnos adorarle Señor Aunque yo sé que usted tiene sus ángeles Dios mío Alcángeles, carubines Los veinticuatro ancianos que le adoran Pero yo sé que usted tiene Padre mío Atento sus oídos Padre A este pueblo Dios mío Que se ha reunido en esta tarde En este mundo podrido Por pecado, por la maldad Pero aquí hay un pueblo que le alaba y le adora Señor Gracias Padre Santo Oh gracias Señor Dígale gracias Señor por permitirme adorarte En saltamos tu nombre Padre Oremos por la palabra hermano Gloria al Señor En ese mismo ambiente No dejes que el gozo se le vaya Al momento de la palabra No Es cuando deberíamos declamar con más gozo Porque es Él que va a hablar Es Dios que va a hablar a vuestras vidas en esta tarde Padre que estás en los cielos Señor amado Es aquí Dios mío Estoy delante de tu presencia Padre Oh Dios mío Oh Dios mío Para compartir Señor Lo que tú pongas en mis labios Dios mío Santo En esta hora Padre Tú que conoces La necesidad Dios mío De tu pueblo Tú que conoces Padre mío Amado Oh Dios de la gloria Habla Señor A vuestra vida Señor amado Desde el momento Que yo estaba leyendo Esta palabra Padre Estabas hablando Señor Ahí en esa soledad Estabas hablando Conmigo Padre Ahora Señor Habla de este pueblo Padre Santo Te damos gracias Señor Honras y gloria Dios mío Santo Gracias Padre Santo Dios de la gloria Gracias Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Te glorificamos Padre en esta tarde Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga hermanos Estamos contentos Con el Señor Yo no sé Si usted siente La gloria de Dios Pero yo siento hermanos Que Dios está En este lugar Gloria a Jesús Aleluya Sea bienvenido Cada uno de ustedes Hermanos Si hay amigos En el medio nuestro Son bienvenidos También A este lugar Amén Así es que Vámonos a la palabra De Dios Gloria al Señor Nos vamos a ir hermanos Al libro de De Tito Gloria a Dios Aleluya En el libro de Tito Ahí vamos a estar Predicando En su capítulo 2 Y su versículo 10 Y 14 Vamos a estar Hablando hermanos Acerca de Valores que no se deben De perder Ni dejar En la iglesia Gloria al Señor Usted oyó Los que estuvieron En la escuela dominical Estuvo tan hermosa La escuela Y aquí nos vamos A dar cuenta hermanos No es que los pusimos De acuerdo con Mano Benedicto No Él estudió por su lado Y yo por el millo Y este es el mensaje Que Dios me dio Para esta tarde Amén Gloria al Señor Enseñanza dice De la sana doctrina Ahí nos vamos A dar cuenta hermanos Si nosotros Estamos Cumpliendo caprichos De hombre O es ordenado Por Dios De la forma Que debemos De vivir En la vida cristiana Amén Lo tiene Y lo vamos a leer Como está establecido Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y dice No defraudando Amén Amén ¡Gracias!